PAPA PANDORA PAPANDORA PAPA MILY CREPE DONI TANTO YA LA A punta dispara y dispara A punta y dispara y dispara A punta y dispara y dispara Que aquí te matamos si nos das la gana A punta y dispara y dispara A punta y dispara y dispara A punta y dispara y dispara Que aquí te matamos si nos das la gana Si nos das la gana Portimos tus caras Me llevo a tus camas Aplausos en la cama Mano María Todo el día Chicamo ver rico La moto pa' encima La llevo a la cima Subo a su autoestima Penas arriba Lo que es Le gusta mi flow, esta bien slow, siempre tu roncas pero es brucio Dime que tu quieres que te metas, metas y te quitas, loco me respetas, tu eres mi magneta Tengo rey y la escopeta, pa cerrarte toda esta jeta, de que dejo te he mostrado que nadie puede comer Ta jodido, aborrecido, es que tu roncas pero no eres caserío Ta jodido, aborrecido, es que tu roncas pero no eres caserío Yana, Family Green Tony Tattoo A puta y dispara y dispara, a puta y dispara, dispara A puta y dispara y dispara que aquí te matamos si no da la gana A puta y dispara y dispara, a puta y dispara y dispara A puta y dispara y dispara que aquí te matamos si no da la gana Tony Tattoo Roncas quejalan pero dos disparos me dan la cara tiran eches con estos locos se embalan solitos en sala Tengo la letra y la bala, tengo mujeres y todas a puñalas Si hablas de espalda ellas te señalan Si no crees falta respeto y vas a probarla Hago lo que mierda me da la gana No me importe si eres pana y te fuiste de rana Llamo al cartel mexicano te caigo con toda la chicana Lo big me lo manda desde República Dominicana Lo partimos a mil con la gente peruana Tengo los sapos colgados mirando desde una ventana Indica Pandora, esta gente son sana Roncan de calle y no conocen ni su manzana ni lote El loco no explote, conmigo no te equivoques Ni desenfoque, que te caiga en tu bloca El mani no te atrevas a mirarme ni choque Y si quieres chocar hago que te enloque Y solo te toque, los huesos te inloque El mani en que lo que es Apunta y dispara, dispara, dispara Apunta y dispara, dispara Pero si falla te mando fuego pa' la cara Apunta y dispara, dispara Apunta y dispara, dispara Pero si falla te mando fuego pa' la cara Adriano Kika Yana Yana CF Familia Family Queen Perullo y RD Tony Tatu Representando Como siempre Los locos de mentes Yeah 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 Trae